En este recinto ferial, que ven que detrás están jugando unos niños, estarían las ferias y fiestas de Azuqueca del próximo mes de septiembre. No lo sabrá, habrá que esperar que el chupinazo llegue en el 2021. Tras la tristeza de todos, hemos querido conocer las impresiones de dos de las patas fuertes de las fiestas de Azuqueca. El presidente de la Federación de Peñas Públicas, Eduardo Meco, y la concejala de festejos, Charo Martín. Bien, que esto nos decían para los micrófonos de Guadatv. ¿Cómo se lo han tomado los peñistas? No, bien, lo tomamos bien, porque es lo que te comento. Estamos en una situación atípica, entonces no sirve, estamos aquí en la feria ahora mismo, en el ferial, no sirve aclarar aquí a 2.000, 3.000 personas. No tiene sentido. Es ponernos nuevamente a seguir contagiando. No, está bien hecho, está bien hecho. El ayuntamiento dice que os va a guardar el dinero que destina a las peñas para más adelante, eso lo habréis recibido con gusto, ¿no? Sí, claro que sí, porque al fin y al cabo cualquier cosa que hagamos y que se nos subvencione, pues oye, está muy bien, porque podemos ampliar cualquier tipo de actividad que hagamos, bien sea en carnaval, en navidad o en las fiestas de mayo, cuando se pueda. Nosotros al fin y al cabo somos asociaciones en el medio de lucro y estamos todo el año activos, entonces está bien saber lo que tenemos, que tenemos ahí ese pequeño respaldo económico. Bueno, concejala, no hay fiestas, qué tristeza, qué pena, ¿no? Pues sí, cuando se está gobernando se tienen que tomar muchísimas decisiones, muchísimas que duelen y esta es una de ellas, de las que duele. Bueno, se ha tomado la decisión en consonancia con todos los grupos, no a las fiestas, pero va a haber pequeñas pinceladas en septiembre culturales, ¿no? Se ha tomado la decisión, se ha informado a todos los grupos municipales, como no puede ser de otra forma, todos los portavoces, se ha informado a la Federación de Peñas Públicas, a la Hermandad de la Virgen de la Soledad y a las casas regionales. Son pequeñas pinceladas, nosotros aún siendo conocedores de lo que supone el anular unas fiestas, el que no se celebre, la cantidad de gente que trabaja y que vive de ello y, por supuesto, apoyando la cultura, como no puede ser de otra forma, si la situación lo permite habrá un septiembre cultural, pero siempre si la situación de la pandemia lo permite. La partida de las peñas y las casas regionales se guardará para más adelante, por si las condiciones lo permiten. Así es, este ayuntamiento quiere seguir manteniendo esa relación y esa colaboración con las peñas y esa partida de subvenciones se mantiene. No sabemos cuándo se podrá realizar esa colaboración con ayuntamiento y peñas, si será en diciembre, si será en carnaval, si será en mayo, todo depende de la situación que nos aborda ahora mismo. ¿Recuerda la concejala desde cuándo no hay carrozas en Azuqueca? Pues no, creo que es la primera vez que no va a haber carrozas en Azuqueca. Así es. Pues ya lo saben, no habrá fiestas ni carrozas, aunque algún sucedáneo podremos tomar. Claro que, por muy interesante que sea, no podrá compararse a todo lo que perdemos este año por la pandemia. Una cosa, si es cierta, el 2021 serán unas fiestas que no podremos olvidar jamás. A no ser que nos invadan los extraterrestres, que alguna predicción de esas también hay.